No hay nada más lindo que venir a París, ya por si no sea increíble, venir a Roland Garros, el mejor torneo del mundo, y encima encontrarse a Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gran placer, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué se encuentra por acá? Contenta de estar acá en París, en este lugar maravilloso del torneo, Roland Garros, en la ciudad, siempre se vive un clima muy especial. Tuviste mucho tiempo sin venir, los últimos dos años podaste el torneo de las leyendas, y se movieron un montón de cosas y recuerdos, pero volvés acá y vuelven esos recuerdos, ¿no? Siempre, siempre, es inevitable, a pesar de que ya las canchas donde yo jugaba, algunas no están, pero ya hace, bueno, tres años que estoy viniendo todos los años y me encanta, me encanta el clima que se vive acá, la gente, el público, no sé, tiene algo muy especial Roland Garros. Veníamos sobre todo en las redes Roland Garros, el recuerdo ese, de una nota que te hacen, el 25 de mayo del 84, cuando jugaste en la vieja cancha 2, la final junior, que vino Diego y todo, y qué lindo ese momento. Un momento para recordarlo siempre, ¿no? Todo, todo se dio, muchas cosas, ¿no? Estar jugando la final de juniors, acá en Roland Garros, y de repente verlo a Diego atrás mío, con Claudia, fue algo increíble. Pensaba, ¿no? De aquella final junior con Maleva en el 84, en una cancha que ya no existe más, en un Roland Garros totalmente distinto, con el viejo Yatrier, tu vieja copo de fuego y estos chiches ahora que hacen, que son una cosa de locos, este Renault 5 electrónico, ya me quiero subir a uno de estos, la cosa de locos. Cambiaron un poco, ¿no? Todo avanzó, ¿no? Todo evolucionó. Y no, muy lindo ver, bueno, mencionaste la Coupé Fuego, que para mí fue mi primer auto y feliz de tenerlo, lo disfruté mucho, y ahora ver estos autos también da muchas ganas de probarlos y de tenerlos. Sos embajadora de la marca ya hace un tiempo, y te agarró también una evolución increíble donde los autos van a ser todos eléctricos. No sé cómo te llevas con eso, si te gusta ir a cargar electricidad, en vez de ir a cargar combustible, cómo cambian un poco los hábitos, ¿no? Sí, está bueno, tuve la oportunidad de, bueno, tengo uno, Renault, y me encanta, lo pude manejar, y la verdad es que es otro mundo. Primero que no gasta casi batería si lo usas mucho en la ciudad. Después cargarlo, carga un montón. Es fácil, por suerte me instalaron ahí en mi casa para cargarlo. Y tiene un manejo muy suave, no se siente para nada, todo el mundo me felicitaba por el auto. Y no, un gran placer manejarlo. Es fácil, se siente muy cómodo, muy lindo, muy agradable. Pasa al principio cuando no estás acostumbrado, que no sabés si está prendido o no el auto. Es increíble. Me pasaba eso. Sí, cuando lo prendés que no sabés si ya podés poner para arrancar o no. Sí, directo o no, claro, terrible. Bueno, a la vieja Renault Fuego que encima tenía esa pistera, que se escuchaba el cañón de escape. Ahí se escuchaba todo, todo lo contrario. Exacto, bueno, tiene que ver con la ecología y con cuidar un poco el medio ambiente, es fantástica. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cuidar un poco el medio ambiente, como dijiste, es lo que se viene a futuro y bueno, es pensar un poco en eso, ¿no? Está bueno esto de los autos eléctricos, pensar en eso, ¿no? En cuidar el medio ambiente. Gaby, cuando venís a estos grandes escenarios o cuando vas al Vives Open también que ahí ganaste y la gente te tiene un cariño increíble, no digo volver a jugar ni mucho menos, pero te digo, qué lindo, como por ahí, o con esta cabeza y con esta, siendo tan... una nena de 15 años con una señora un poco más grande, si pudiera haber tenido una cabeza más grande lo hubiera disfrutado de otra manera. Sí, no, es difícil, es inevitable que una tenga esa edad y es cierto que al principio parece un juego, después obviamente se convierte más en un trabajo y se pierde un poco esa magia del juego, ¿no? Pero es así, es el camino que hay que recorrer. Es difícil como aislar todo lo que hay alrededor, ¿no? Y solo disfrutar del juego. Pero hoy en día lo veo desde otro lugar, ya hace rato, desde que dejé de jugar, ¿no? Que lo veo desde otro lugar. Volví a sentir lo que era el juego, ¿no? En sí. Y eso, ahí me acordé lo que era el tenis y es maravilloso. Nosotros que seguimos tanto el tenis y que durante mucho tiempo de que vos dejaste de jugar, si bien, obviamente, tuvo Paola Suárez y Cicela Dulco y demás, es como que extrañamos las grandes ligas del tenis femenino argentino que te faltaban estos grandes torneos. Y cuando Caleri y Zabaleta tomaron la selección argentina, ganaron las elecciones, ahí se plantaron Mecha Paz, Flor Molinero, Flor Laval y dijeron, yo sé que vos sos de perfil bajo, pero sabemos que vos de alguna manera estás y que, bueno, el tenis femenino lo vamos a dar vuelta. Y es increíble como hoy ya en Roland Garros tres, cuatro jugadoras en el main draw, cuatro, cinco en las qualis, denas de catorce, de quince, de trece que se nota que se van a dedicar, ¿no? Que bueno como se dio vuelta el tenis femenino. Sí, yo pienso que no hay mucho secreto en todo esto, ¿no? O sea, es un trabajo que hay que hacerlo desde la base, ¿no? Empezar a poner las semillitas ahí. Obviamente que el dinero, lo económico, es fundamental para poder invertir en eso, para organizar torneos. Y eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Como vos dijiste, todos ellos están poniendo mucho esfuerzo y trabajo en poder ayudar a estos chicos, en que tengan todas las posibilidades, que se pueda jugar más en Argentina, ¿no? Porque también se hace difícil viajar al exterior. Entonces, todo esto hace que empiece a contagiar a las chicas, sale una, sale otra, se empiezan a contagiar otras, y es una cadena de cosas. Entonces, por eso son varias cosas, que son las que se están haciendo. No sé si viste hace poco una nota del romance de Steffi, con Agassi, como se conocieron, la famosa botella de vino que nos abrió, no sé. Lees esas cosas y me imagino que te debe traer recuerdos y sonrisas. Sí, por supuesto. Me acuerdo un poco de esa época, en que empezaron a salir, que todo parecía muy loco. Pero, bueno, nada, mencionaste a Steffi. Para mí, Steffi es... Yo la tengo como una de mis grandes ídolas y referentes, ¿no? Del tenis. Competí con ella, pero al mismo tiempo admiraba lo que ella era, ¿no? Sí, te tocó, lamentablemente, esa, la mejor era del tenis femenino, por escándalo, ¿no? Decía, ¿cuántos grandes namos hubiera podido ganar Gaby si hubiese jugado diez años después? Obviamente no se puede proyectar, pero digo, ¿cómo en ese momento el tenis femenino era de diez, doce jugadoras, una mejor que la otra? Sí, yo lo digo siempre, lo hablo como algo positivo, ¿no? Yo fui una afortunada también de poder estar al lado de ellas y competir en esa época, en esa etapa. Fue... A mí me hicieron mejor y eso lo rescato como algo muy positivo. ¿Tenés algún, ¿te ves algún contacto con Mónica, con Martina, con Criseco, no sé, con alguna de charlas y cosas? Sí, estoy en contacto con varias de ellas constantemente, me gusta charlar desde otro lugar, a veces por ahí, bueno, siempre quedamos en tener algún encuentro, algunas las veo por ahí en algún torneo. Tenis no, ¿un partito de tenis no? ¿un doblecito no, no? Tenis difícil, tenis difícil, pero bueno, si sale algo más relajado, me encantaría. Bueno, Gaby, para cerrar, seguís con el café, seguís andando en bicicleta, bueno, no hace falta que diga que estás súper entrenada, re fit y joven, no pasa el tiempo para vos, Gaby. No, gracias, no, sí, me encanta, eso creo que es lo que me baja a tierra, ¿no? Lo que decís, la bicicleta, seguir haciendo deporte de alguna manera, el café, todo eso me encanta. Bueno, nos encontramos en Ronald Garraza el año que viene. Dale, me encanta la idea. Gaby Sabatine, señores. Gracias.